Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera, ay, sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera, ay, pero ve, que al engañarme te engañas tú mismo hoy, por tu actidez, por esas cosas que tú has escondido, quiero evitar que Dios te dé un castigo y me iré, pues así lo has, querido. Pues mira tú, como te ríes, como puedas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, ve y vuelve libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Pero di que al engañarme te engañas tú mismo hoy, por tu actidez, por esas cosas que tú has escondido, Quiero evitar que Dios te dé un castigo y me iré, pues así lo has, querido. Pues mira tú, como te ríes, como puedas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, ve y vuelve libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver, aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Como tu mujer. All right, you did very good, thank you.